Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en donde les enseñaré cómo hacer golem de hierro, cómo cambiar de color la armadura del cuero de tu caballo o tu propia armadura, cómo utilizar las alas de elitros y cómo dejar una espada clavada en la pared. Vamos a repetir primero, como verán el escudo, la armadura del caballo de cuero, lo podemos encontrar solo de color marrón, para que no se me haga tan emocionado, Mot Han ha hecho un truco, que usar el caldero de agua, poner un pote de agua, un cubo de agua, y presiona en el pote de agua la tinta que tú quieras. Bueno, a mí me gusta mucho el color negro con el blanco, entonces elijo la armadura del caballo. Bueno, como verán tienen la verde, la verde, saco la verde, pongo el blanco, como verán mi caballo miren cómo ha quedado. Ya estamos. Bueno. Tengo un caballo en vigila. Otro truco, hay un 5% de posibilidad de que cuando lancemos una enderpearl, salga un bichito muchacho que no me acuerdo cómo se llama. willy ya está. Bueno, no ha salido, es un bichito que parece como una larva, pero violeta, púrpura. Dos Las alas de elitros Bueno, esperaré que se nos salga la poción de invencibilidad Por lo tanto, ire mostrándole los siguientes trucos Ponemos el puerquero zombie Pondremos la poción lanzadora de invencibilidad Bueno Y nos elegiremos una espada Bueno, pondremos el puerquero zombie Y nos salimos de la poción Y nos dejaremos Una espada abandonada Ahí solamente También podemos hacer Una espada atravesando una puerta Y está muy chulo Apenas la puntita Esté tocando la puerta Pero muchos lo hacen de esta manera Con las dosas de piedra Parece que la espada estuviera clavada en la pared Esto se dura 6 minutos Lo que dura La poción de invencibilidad Por algunos Que no saben Pueden hacer uno de hierro Si no uno de nieve Les enseñaré los dos Por aquellos que no saben Bueno, el de nieve Pondremos dos bloques de nieve Y una clavada encima Saldrá nuestro Golem de nieve El de hierro Que son Esos que vemos allá Lejos Esto Nasi Nasi Bueno Pondremos Como algo Cuando Igual que como Cuando invocamos Al esqueleto Wither Pero En vez de Las cabezas del esqueleto Wither Pondremos una calabaza en el medio Bueno Y como verán Saldrá nuestro golem Eso no es ningún mod Ni nada Por aquellos que no saben Todavía muchas cosas De Minecraft Otro de los trucos Que les quería mostrar Es La Como utilizar Las alas de litros Bueno Pondremos el video Para que se pueda ver mejor Tercera persona Bueno Me hice un par de truquillas más Bueno Hasta que se nos vaya La poción de misilidad Nos traeré Como salir De un pozo O de una cueva Con la agenda Que es un truco Muy sencillo De bien Miren Miren Wither Perdonen Por ese sonido Es una Para mi mamá Que está hablando En el video Lamento De su interrupción Esta poción de intensidad Que no sale Enseñarles Como también Hacer un Refrigerador De dos puertas Y Como Tener Y como Tener un techo De basura Bueno Buscamos el dispensador Luego Zanahoria Manzana Lo que se les dé la gana Bueno Pondremos uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Bueno Pondremos Dos aquí Dos losas Bueno Taparemos aquí Atrás Ok Bueno Siguiente Guardaremos aquí Las manzanas La zanahoria En un puesto diferente Pondremos Una puerta De hierro Bueno Pondremos Dos botones Uno a cada Costado de la puerta Así Bueno Cuando presionemos Este gran botón Saldrá Y van a salir Cierto Ahí está Bueno Cuando presionemos Este saldrá El zanahoria Un truco muy chulo Para decorar Tu casa O algo así Bueno Como ya ven Que se me ha Salido La impensibilidad Le mostré Como volar Como volar Con las alas Elitros En el video Que se sigue Mostraré La gran pelea Del dragón Yo solo Contra el dragón Finalizador Lo haré en creativo Lo haré en creativo Luego lo cambiaré Totalmente al survival Y le voy a mostrar Tres trucos Para cambiar Dos Uno Cambiar De survival A creativo Dos Morir Tres XP Bueno Como ven Ya tengo Las alas De litros Este video Se me está Haciendo algo largo Pero Bueno Todo por ustedes Amigos de YouTube Bueno Presionaremos Dos veces El de adelante Uno El de saldar Como ven Yo lo tengo De este costado Bueno El de saltar Y empezaremos A mover la pantalla Bueno Ya he caído He caído Un poquito lejos Pero Está muy chulo Esto de las alas De litros Que veo Mojran Pero El problema Es que te puede Llegar Muy lejos También Lo bueno Es que te puede Llegar La casa Muy lejos De trífica Se murió mi golem Bueno Bueno chicos Eso ha sido Todo el video Espero Muchísimo Muchísimos Que les haya gustado Por favor Suscríbanse A mi canal Soy Soy Un novato En YouTube No conozco Muchas cosas Por eso Se me dio La idea De ir aprendiendo Poco a poco Con un compañero Se llamaba Carlos Carlos Life Bueno Yo tuve problemas Con él Todo eso Por favor Suscríbanse Y den like